Se ha abierto un momento la jaula y ya has venido rauda y veloz aquí, ¿eh? Tienes ganas de conocerlas, ¿eh? ¿Estás curioso? Vamos a leernos las presentaciones a ver qué es lo que se puede hacer primero y que salga todo bien, ¿verdad? Guapa Qué graciosas, las llamo y vienen, las llamo por su nombre y vienen hacen más caso que a mí y que a ella aunque no las haga el sonidito ese de... pero simplemente vengo, claro, también las he dado yogur y a lo mejor, pues, por eso es como es, me estás llamando para yogur A mí le encantaría que le escupiese el hocico entero en una de las rejas Pobrecita, que tú quieras compañía, ¿verdad? Tú no quieres estar solita Eso es buena señal, que pase por encima y ni las de dentro intenten atacar afuera ni al revés O sea, lo que veo que sienten todas es básicamente curiosidad Y ya está Igualmente estoy mirando muy, muy bien Me está intentando investigar, a ver, ¿por dónde puedo entrar? ¿Por dónde puedo entrar? Y oliéndose mutuamente Venga ya Que no sabemos si deberíamos poder hacer esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!